Un equipo como todo lo de la categoría, creo que el año pasado yo creo que estaban mejor o tenían mejor plantilla, yo creo que este año están algo peor, también estamos empezando como todos y yo creo que es un rival difícil como todos, con la connotación de que es el derbi y que los derbis son especiales, yo creo que los partidos anteriores de nada valen porque los derbis tienen muchas cosas externas, muchos factores sentimentales que se va a ver un partido diferente. Sí, el míster tiene razón, que un jugador con miedo yo creo que es lo peor que te puede pasar, yo creo que es un partido para disfrutarlo y para reinarnos de confianza y para saber que tenemos un buen equipo, yo creo que tenemos muy buena plantilla, que los resultados evidentemente no han sido buenos, pero que tienen mucha capacidad de mejora, creo que el equipo está capacitado para ello y bueno, ojalá que este sea el primer partido para cambiar esa dinámica y meternos en los puestos de arriba que es lo que todos queremos. Bueno, ellos poco a poco van viviendo esta semana lo que supone para todos el derbi, lo que imagino que todos vivimos fuera de aquí, vivimos pues bueno, que la gente quiere esa victoria, quiere que el equipo lo dé todo en ese partido, nosotros lo vamos a dar todo 100%, no este sino todos los partidos, pero bueno, este yo creo que tiene esta connotación sentimental que yo creo que la afición se merece una alegría, llevamos dos o tres desplazamientos que bueno, no estamos dándoles alegría y queremos que este sea el partido, que bueno, que cambie esa dinámica, sí, sí, cogiendo la forma poco a poco y bueno, el míster es el que decide y bueno, esperando, deseando jugar, ¿no?